¡Suscríbete al canal! ¿Por qué no vemos agentes de tránsito? Si están, no lo pueden solucionar. Bueno, vamos a tomar contacto con nuestro compañero Paul Tutibén con esta situación. Síguenos trabajos. ¿Qué pasó con esa máquina que está asfaltando? Donde usted se encuentra, se logra visualizar algo y está fluyendo. No, el tráfico va a estar en la mañana. Paul, ¿qué tal? Qué gusto saludarte y verte. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Alex? Compañeros, amigos televidentes. Buenos días. 9 de la mañana con 4 minutos. Giremos la toma, por favor, Rodolfo Soto. Vean ustedes el panorama. A esta hora estamos en la parte alta de acá, de este paso elevado, que une la Avenida Las Américas con la Plaza Añín, centro norte de Guayaquil. Viniendo desde el centro hacia la parte norte de la ciudad, este es el panorama. Hay tráfico, aunque se puede visualizar también que los vehículos ya están circulando un poco más rápido, se podría decir, debido a que en este punto se están haciendo trabajos de regeneración en las vigas que une este puente. Las vigas que unen este puente. Miren, estas son parte de lo que ha dejado la maquinaria y los obreros. Ya a esta hora ya no hay obreros, ya se han retirado los obreros, se ha retirado también la maquinaria pesada con el material para poder hacer la regeneración. Ya lo dijo el general Luis Lalama, que estas obras o estos trabajos se deberían de hacer en horas de la noche y madrugada y he podido circular, caminar y me he podido percatar que ya no hay obreros, ya no está la maquinaria. Esto quiere decir que sí se van a trabajar durante esta semana en horas de la noche y madrugada. Algo hay que destacar es que este tráfico se está generando porque los vehículos no pueden circular con mayor rapidez porque en las uniones hay estos, se podría decir como baches o huecos, producto del trabajo que se están realizando en este puente. Y esto hace que los vehículos no circulen con mayor rapidez y se genere el tráfico pesado viniendo desde la calle Esmeraldas hacia el norte de la ciudad. Nuestra compañera Vanessa Robles preparó un reportaje dando a conocer cuáles son los trabajos que se están generando o se están haciendo aquí y qué tiempo van a durar estos trabajos. Veamos el siguiente reportaje, por favor. Amargados y fatigados. Así estaban los conductores quienes transitaban a lo largo de la avenida de las Américas. Y es que desde la mañana del martes, el tramo de esta importante arteria vehicular lucía así, caotizada. En media hora tengo metido aquí, miren si puedo salir del tráfico, qué horrible. Es una irresponsabilidad, esto deben hacerlo en la noche. Hay gente que van a sus trabajos, llegan atrasados, este trabajo es para la noche. Toda esta congestión para más de un pedacito que están tapando, me parece justo. Un embotellamiento que ni después de las dos de la tarde disminuía. ¿Las causas? La reparación de las juntas de construcción en las planchas del paso a desnivel. Una carpeta de dos pulgadas que va a solucionar el tema de problemática en las juntas de construcción de las planchas del puente. Y no puede ser pues en horas de pico que vengan a trabajar a esta hora, señor. Malestar, una emergencia, algo aquí, no se puede. Así que por favor, señores, en la noche. Desde el Departamento de Obras Públicas del municipio, aseguran que el trabajo no se puede realizar de noche porque el asfalto se los entregan en el día. La planta asfáltica no nos provee el material en la noche y también por condiciones de material se nos complica trabajar en la noche. Cuando se hizo el contrato con el proveedor de asfalto, ¿no fijaron que sea la entrega en la noche sino en el día? Son cosas contractuales que lastimosamente en este momento no te puedo decir. 12 efectivos de la ATM estarán desplegados alrededor de la avenida, mientras se efectúan los trabajos. Tramo donde al menos 4.500 vehículos transitan por hora. Por rutas alternas, los conductores que vienen del norte de la ciudad pueden tomar la avenida Francisco de Orellana, tomar la avenida del Periodista y luego conectarse por la avenida Kennedy hacia el centro de la ciudad. O también tomar la avenida Benjamín Rosales Aspiasu, que es la que viene por el terminal terrestre. Luego, por la Pedro Menéndez Gilbert, tomar ya sea la calle Machala o los túneles que van al centro de la ciudad. Mientras tanto, los guayaquileños deberemos seguir soportando este tráfico que se genera en esta avenida principal de Guayaquil desde las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde y se extenderá hasta el próximo miércoles 29 de septiembre. Esto forma parte de los ocho nuevos frentes de trabajo de mantenimiento vial con sustitución de carpeta asfáltica y bacheo puntual, que también iniciaron en otros puntos como las calles Rumichaca, el oro entre Esmeraldas y José Mascote y a lo largo de la avenida Malicón. Vanessa Robles, 24 horas. 9 de la mañana con 9 minutos. La mayoría de los ciudadanos o conductores están de acuerdo que se realicen los trabajos para beneficio de la ciudadanía, pero estos trabajos se deberían de hacer en horas de la noche y madrugada para no afectar a los conductores. Vamos a caminar, estamos en vivo, estamos en la parte alta o en la parte de arriba del paso elevado de aquí de la avenida Las Américas con la Plaza Dañín. Miren ustedes, quiero mostrarles el tráfico a esta hora. Ya no se encuentran obreros, ya no se encuentra la maquinaria pesada. Los vehículos están circulando de espacio porque las uniones o las vigas están así debido al retiro del material que fueron efectuados estos trabajos el día de ayer. Incluso ya se encuentran más oficiales de la ATM que están llegando. Háganle la toma, por favor, Rodolfo Soto. Están caminando los vigilantes para de alguna forma controlar o hacer algo porque sí es molestoso el tema del tráfico en esta zona. Ahora yo me pregunto, imagínense si llega a circular una ambulancia con algún herido o por alguna emergencia, ¿cómo se podría circular con mayor rapidez o de alguna forma darle paso a la ambulancia? Va a ser difícil porque este es el panorama, el trancón, el tráfico, el malestar por parte de los ciudadanos. Tráfico que molesta, que los trabajos se deberían de efectuar durante la noche y madrugada. Ya el general Luis Lalama ya lo ha mencionado que se va a hablar con el personal del Departamento de Obras Públicas del municipio porque este trabajo es del municipio de Guayaquil, pero la ATM está colaborando con el tema del tráfico generado en esta zona. Algo más que hay que destacar, el vocero de la obra indicó que se tomen vías alternas, pero las vías alternas también están colapsadas porque por medio de la desesperación de los ciudadanos conductores que buscan otras vías, esto también ha generado trancones, tráfico pesado en estas vías alternas que ya fueron mencionadas por el representante de acá, de esta obra. Vamos a cruzar, estamos en vivo, cuando son exactamente nueve, la mañana con 11 minutos. Este es el panorama, Alex, estamos en vivo, estamos en vivo, estamos cruzando y el sentir de los ciudadanos es ese, ¿no? Malestar porque no pueden llegar a tiempo a sus etinos. Ahora, ya la advertencia está hecha, si de pronto quiere llegar a tiempo a su destino, salga con unos minutos de anticipación porque este tráfico se genera producto del trabajo en este puente que estos trabajos durarán una semana. Una semana van a durar los trabajos. Esto quiere decir que durante una semana se va a poder visualizar tráfico en esta zona. Alex Vargas, usted tiene más información en estudios. De mi parte, gracias. Buenos días. Gracias, bien esa aclaración, Paul. Al menos la mañana y tarde de ayer me tocó estar precisamente ahí, pero en buena hora a mi compañero conductor Rodolfo Soto. Mire, nos direccionamos por la avenida Kennedy, salimos por Urdeza, la avenida Las Aguas. Es bueno conocer todos estos planes de acciones que se tienen que socializar para que la ciudadanía sepa. Muchos dirán, sí, pero yo trabajo acá. Vea la manera, en este caso nos toca salir más temprano. Y ahí uno dice, ¿y a quién se sanciona con todo esto? ¿A quién se va a sancionar? Que no quede solo con un llamado y simple llamado a atención, ¿no? 9 con 12 minutos y hablando de tráfico y congestionamiento. Bueno, hoy se conmemora un día especial, usted lo sabía. Pero esto también está causando malestar. Vamos a tomar contacto con nuestra compañera Mara de Los Ángeles Rendón, más conocida como Marita. Cuéntenos, por ahí está el General Alhama, porque hay preguntas que hacerle. En vista que el día lunes se va a cerrar una vía principal en el norte de la ciudad de Guayaquil, precisamente en Alborada. ¿Se ha socializado? ¿Se espera de una u otra forma que no ocurra este tipo de malestar? Por favor, si tiene por ahí, pregúnteme ahí rapidito al General Alhama. Hola, mi querido Alex, ¿qué tal? Buenos días. Como tú lo mencionas, hay muchas preguntas, muchas interrogantes que hacerle al General Alhama con respecto al tráfico vehicular, al congestionamiento que se está viviendo en estos momentos en la avenida 9 de Octubre. Como ustedes pueden observar, está totalmente cerrada para el tráfico vehicular. Solamente está peatonalizada. Solo los ciudadanos pueden ingresar a esta calle para transitar por esta arteria principal. ¿Por qué? ¿Por qué se ha tomado esta decisión? ¿Por qué la calle está cerrada justamente en hora laboral? Mi querido General Alhama, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días. Bueno, en primer lugar, el día de hoy se celebra el Día Mundial sin Auto, y eso es lo que se está también aplicando aquí en el Ecuador. Y se ha tomado esta calle precisamente por donde hay mayor movilidad, tanto vehicular como peatonal, para que el ciudadano sepa y, ideóricamente, aplique el mensaje que se está dando a través de este día, que es que se utilice otro tipo de medio para movilizarse. Por ejemplo, la bicicleta, la transportación pública, la caminata. Ese es el mensaje. Y el objetivo de todo esto es cuidar el medio ambiente, que eso es lo que se trata de lograr. General, ¿se sociabilizó esta medida, esta decisión? Bueno, eso lo manejó directamente la Dirección de Seguridad Vial de la ATM. Yo lo que estoy haciendo es el control aquí. Ellos tienen que... Porque esto es un día mundial, o sea, se lo está celebrando en todo el mundo. Entonces, sí hay conocimiento de la ciudadanía. Y nosotros aquí, pues, se está orientando a través de este unistán que se han puesto aquí para el ciudadano el significado de este día mundial que mencioné. General, ¿una actualización de lo que está pasando ahora justamente en la Avenida de las Américas? ¿Se suspendieron los trabajos? ¿Qué va a pasar? Mire, como le dije antes, he conversado con la Dirección de Planificación de la ATM, que son los que coordinan este tipo de trabajos. Y ellos me han indicado que efectivamente se va a trabajar, y como le dije al principio, tiene que ser en horarios menos conflictivos. Se va a trabajar de 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Y solamente se va a trabajar en un solo carril. Van a quedar dos carriles adentados al tránsito vehicular. Estos trabajos, el día de hoy, terminan de un solo lado, en el sentido que están ahorita, y la próxima semana trabajan en el otro lado, dejando los dos carriles libres de circulación. Eso es lo que va a pasar. ¿Por qué no se puede trabajar en horas de la noche? Porque según lo que me indica el Departamento de Planificación, el material que utilizan ellos no pueden utilizarlo en las noches, porque se les daña y tienen que ser precisamente en el día. ¿Y ya hasta cuándo se tiene previsto que se registren esos trabajos? Hasta la próxima semana. La próxima semana finaliza. ¿Qué día exactamente? Más o menos el día viernes, jueves de la próxima semana. Listo, General. Tenemos una pregunta desde el estudio. Alex, mi querido Alex, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu interrogante? Cuéntame, por favor. Qué gusto, General Alhama. Bueno verlo a esta hora de la mañana. Usted es mi amigo, siempre bromeamos. Y al ver cómo se está manejando la situación, parece ser que lo que usted ha aconsejado, lo que usted ha sugerido, esas palabras se las ha llevado el viento. Porque podrá ser el día mundial, lo que sea. Porque de una u otra forma coordinar esto implica, y de seguro usted, amigo televidente, compartirá, de que si es el día mundial de no uso de carros, de no uso de vehículos, que no vendan el día de hoy, pues las concesionarias, que cierren. Porque si lo quieren tomar en cuenta que es un día mundial, se debería manejar de esa manera. Ahora, es un punto. Lo otro es, el día lunes también se va a cerrar la Rodolfo Vaquerizo por asuntos de regeneración. Se ha socializado, qué plan de acción tienen para no congestionar y no causar malestar. Ya para el día lunes, y la ciudadanía sepa lo que viene. La Rodolfo Vaquerizo. Bueno, ya la Rodolfo Vaquerizo, el municipio, va a ser una reconstrucción del pavimento a partir del día lunes, eso va a durar como siete meses. Ahí, esa calle se va a cerrar desde la Benjamín Carrión hasta la José María Egas. Lógicamente ya nosotros estamos socializando a la ciudadanía, principalmente la circulación de transportación pública, porque ahí circulan nueve líneas urbanas que van a ser desviadas por la Benjamín Carrión hacia la Isidro Ayora para que nuevamente salgan por la José María y continúen con su recorrido normal. Eso ya se está socializando y lógicamente pues trabajos que tienen que realizarse porque son reconducción de la pavimentación que se está en malas condiciones. Listo, General. Muchísimas gracias por esa completa información. Reiteramos, amigos televidentes, que la avenida 9 de Octubre desde la Pedro Carbo hasta Chimborazo van a estar cerradas al tráfico vehicular. Solamente los viatones podrán ingresar desde las ocho de la mañana hasta las tres de la tarde. Hay que estar atentos a tomar vías alternas para llegar temprano a los trabajos, temprano a los lugares de destino. Es la información, mi querido Alex, desde aquí, la avenida 9 de Octubre, una avenida muy importante para Guayaquil. Gracias, muchas gracias, María de Los Ángeles, con este tema. Bueno, ahí está la respuesta por parte del General Alhama. Pero bueno, yo no tengo carros ni bicicletas, ¿cómo puedo conmemorar esto? Pero ahí está, quienes van en taxi y en buses, esperemos que no los multe el jefe cuando llegue tarde, que sepan y por supuesto el saber que se está informando sobre esta situación. Y bien, cambiamos un poquito la página de la información y vamos a tomar contacto con Catalina García. Bueno, el saber de que en el comando de Guardacostas, en el sur de Guayaquil, se están ya armando los operativos para que de una u otra forma el delito en alta mar y de una u otra forma se sepa que hay la vigilancia y la inspección respectiva para que no se cometan este tipo de fechorías. Cuéntanos y amplíanos, por favor, esta información, Catalina. Qué gusto verte. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, mi querido Alex? Buenos días. Efectivamente nos encontramos en el sur de Guayaquil, en el comando de Guardacostas y vamos a contar un poquito el trabajo que realiza la Armada para evitar justamente algún tipo de incidente que se dé en alta mar. Este es el grupo que tengo a mis espaldas que permanece en varios buques evitando justamente cualquier situación inusual que se dé, como lo decía al inicio, en alta mar. Este grupo está desde 2019 y se han desplegado los diferentes buques para controlar cualquier tipo de situación. Y hablando sobre todo de esto, el viernes 17 de septiembre en horas de la madrugada durante el tránsito de ingreso a Guayaquil fueron repelidas dos embarcaciones por parte del personal de Guardacostas que estaba resguardando el buque de marca Niagara. Entre las bollas 37 y 45 del canal de acceso a Guayaquil, personas embarcadas en dos fibras pesqueras intentaron abordar la nave durante la navegación de ingreso apuntando con luces láser de color verde contra la humanidad de los militares, los sospechosos. Miren qué importante es el trabajo de la Armada del Ecuador. Los sospechosos se evitó que lleguen hasta el buque pues incluso, según el comunicado que también nosotros tenemos, habrían detonado 40 veces armas de fuego. Sin embargo, esto fue repelido, se evitó este ataque y por eso nosotros esta mañana vamos a realizar justamente un recorrido con la Armada para que nos cuente más detalles de este importante trabajo que está realizando, sobre todo para proteger las aguas y que las personas que realizan distintas actividades justamente con ustedes se sientan seguros que no va a pasar nada. ¿Cómo está? Buenos días. A esta hora de la mañana nos acompaña justamente el capitán de Fragata, Rafael Mata. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy bien. Cuéntanos, capitán, la novedad de lo que pasó el día viernes y también el trabajo que ustedes realizan aquí en Armada del Ecuador. Buenos días. Efectivamente, el día viernes 17 de septiembre el grupo que tenemos a nuestras espaldas fue el grupo que repelió la intención que hubo por dos embarcaciones de abordar a mencionada embarcación que estaba arribando acá al puerto de Guayaquil. La acción por parte del grupo fue bastante oportuna y producto de lo cual se evitó que este hecho se suscite. Es importante destacar que efectivamente el personal, gracias a la adecuada intervención y capacitación que tiene, pudo evitar que esto suceda. De esa forma, nosotros como Armada del Ecuador estamos contribuyendo a la seguridad, al tráfico mercante, tanto nacional como internacional, y realizando que nuestras navegaciones que realizan en nuestras aguas sean seguras. Y en lo que va del año, capitán, ¿cuántos de estos incidentes se han registrado que ustedes han podido controlar a tiempo? Bueno, prácticamente en lo que va de este año hay tres intentos de igual forma de abordajes a estas embarcaciones y hemos estado con nuestros grupos a bordo y hemos podido repeler de esta manera y evitar que esto suceda. Sabemos que es un trabajo bastante minucioso y también justamente necesita de inteligencia para poder evitar ceder esto que no solamente se ve aquí en Cuauro, sino que se ve en diferentes partes del mundo, capitán. Así es. Es importante también indicar que los buques que son blancos son prácticamente embarcaciones que realizan rutas que vienen de Centroamérica, pasan acá a Ecuador y tienen como destino final Europa. Entonces, aquellas rutas son las más apetecidas, digámoslo así, por parte de los delincuentes para realizar. Pero es importante, capitán, perdón, que ya tengamos este grupo táctico para así evitar cualquier situación. Así es. El grupo táctico viene a partir del año, a finales del año 2019 cumpliendo esta labor producto de lo cual hemos evitado hasta la presente fecha de que estas embarcaciones sean abordadas y contaminadas. Muchísimas gracias, capitán. Creo que de lado ya tenemos a la embarcación Popeye que ustedes también colaboraron en un trabajo con la Policía Nacional donde se pudo decomisar incluso drogos. ¿Verdad, capitán? Así es. Efectivamente, esta embarcación hace días atrás fue aprendida por un trabajo conjunto que se realizó con la inteligencia de la Policía Nacional e inteligencia naval y se la trajo acá a puerto. Al momento se encuentra órdenes de las autoridades competentes para que sigan con los respectivos procesos. Muchísimas gracias, capitán. Bueno, es la información que tenemos desde el comando de Guardacosta. Miren ustedes, a mis espaldas está justamente esta embarcación que según la información que también maneja este noticiero le pertenece a un peligroso sujeto que se dedica al narcotráfico. Sin embargo, el trabajo de la Armada en conjunto con la Policía Nacional que también realizó inteligencia pudo ejecutar este trabajo de decomiso de sustancia ilícita y la embarcación aún permanece aquí en el comando de Guardacosta. Nosotros vamos a quedarnos desde este punto pues vamos a realizar un recorrido para poder presentarles un reportaje completo a ustedes de trabajo que realiza el grupo táctico de la Armada del Ecuador desde aquí del comando de Guardacosta. Es cuanto puedo informar a esta hora de la mañana Alex, si es con más en estudios, buenos días. Muchas gracias Catalina bien por el recorrido que usted va a realizar y por supuesto nos va a tener un amplio informe para el noticiero de las 2 de la tarde y si tiene la oportunidad ahí pregúntele al parecer tienen todo pero algo le ha de faltar porque sabemos que las bandas de narcos delictivas que andan operando muchas veces le ve la falencia a uno para atacar y a veces salirse con las suyas. 9 con 24 minutos oye, ¿sabía usted lo que se está conversando en las redes sociales y en informativo? Oye, la policía luego de percatarse de unos 3 delincuentes que habían robado oye, emprende la persecución en el norte de la ciudad de Guayaquil cuando ya los interceptan los bloquean bajan al chofer de este vehículo y noten ustedes se percatan que estaba ensangrentado ni una bala en su cuerpo. Veamos. Los dueños de negocios como el de la tienda la señora de las empanadas el encebollado y la farmacia dicen no soportar más tantos robos en sus negocios porque ni bien abren el local el ladrón no deja trabajar uno tiene que mirar para todas partes porque no se puede los clientes nosotros a la entrada o si salimos también esto es muy peligroso Esto ocurre en la ciudad del Ardisto Albán y Avenida García Moreno frente al hospital del IESURU No hay que sea quejón pero como siempre la policía viene después que suceden las cosas ¿no es cierto? Aquí me han robado o sea por ejemplo yo no puedo descuidar algo por aquí se pasan los hacheros y se van llevando Me han robado aproximadamente como unas 6 veces ya a mano armada de las 6 veces 3 veces me han puntado con arma en la cabeza que me amedrentaron no solamente a mí sino a personas y clientes que estaban comiendo acá Según los videos en este sitio el pillo hace como que espera el bus caminan de un lugar a otro en todo momento quieren despistar pero su verdadera intención es robar como se muestra este sujeto que abraza a esta chica y le roba el celular el asunto en este sitio es insoportable al menos este caballero afirma que ni el encebollado puede comérselo tranquilo porque llega el pillo y entorpece el buen momento de que uno tiene que comer así aquí sentarse así es pagar uno tiene que sentarse así ve todos los ángulos y al que venga por la espalda ya se lo va a venir por aquí o por acá ¿por qué? porque vienen en la moto circunvalan tilín en el sector esperan que la policía pueda aumentar con los patrullajes para que el pillo chambero y achero se aleje y deje trabajar Alex Vargas 24 horas denuncias en 24 horas 9 con 26 minutos ya ampliaremos en detalle lo que habíamos mencionado con este pillo que me habían agarrado y le encontraron una bala en el cuerpo esta nota era de la ciudad del maestro hace poquito ya me informaba en el celular de otro atraco en este sector están preocupados y requieren ayuda por parte de la policía nos vamos con las denuncias cuatro delincuentes fuertemente armados entraron a robar un local de carne siesta ubicado en el sector de la ladrillera no lo esté de Guayaquil no tengo ustedes miren los pillos sujetos llevaron todas las pertenencias de quienes estaban en el lugar todo captado en las cámaras miren ustedes en el sector de la ladrillera nueve con veintisiete minutos en la isla trinitaria sujetos roban un vehículo miren ustedes a empujones miren ahí está isla trinitaria como los delincuentes ya saben a la hora en la que tienen que operar porque saben que el propietario ya está durmiendo es precisamente la hora boba como nos informa siempre el personal de inteligencia de la policía nacional para ellos operar miren ustedes todo captado con las cámaras de seguridad de este inmueble de tres pisos según nos informan y por supuesto ahí está mientras estos delincuentes una vez que sabían cómo operar monitorearon toda la zona ya está toda la gente dormida no hay perros en el sector y se van llevando este vehículo a empujones en la isla trinitaria nueve con veintisiete minutos en veinticuatro horas damos respuesta inmediata a tus denuncias te escuchamos y lo resolvemos 24 horas en un momento exacto ejemplo de vida una persona no vidente nos da a conocer que ante el problema siempre hay que buscarle la solución y veamos de qué se trata y en qué trabaja para esta manera mantener a la familia veamos de domingo a domingo y desde las seis de la mañana cuando el Fabián Bolaños Morán de cincuenta y un años no se detiene y cada paso que da es un impulso para no darle espacio al desánimo pese a tener cien por ciento de ceguera ve la vida sin quejas sin cuestionamientos al problema le da la solución como no existe la discapacidad en él sale a las calles a vender humitas y el hombro izquierdo de su hijo es el motor para trabajar no es nada imposible para aquel que quiere superar si quiere ser alguien en la vida y mi meta es ser un tengo un sueño ser grande y guiarlos a mis hijos para que cada uno siga mi ejemplo por un desprendimiento por un desprendimiento de retina hace 33 años su vida cambió a más de ese golpe la separación con su esposa lo derrumbó pero al amor a sus cuatro hijos se inyectó ánimo alzó cabeza y con la venta de humitas le paga los estudios mantiene a la familia y a todos los involucra al trabajo no importa que no vea pero más vale el valor y la fortaleza que uno tiene para seguir adelante me siento orgulloso de tener un padre como el que tengo que siempre me ha enseñado buenos ejemplos gracias a la ayuda de este producto afirma sentirse una máquina para trabajar si no ve siente por eso sabe dar el vuelto y nadie lo confunde con las monedas un hombre digno de ejemplo a seguir me saco el sombrero con este señor bueno ahí está un ejemplo muchísimas gracias por los 30 minutos de información buenos días